buenas tardes a todos ahora iremos a visitar a una colonia que se llama las barrillas donde les enseñaremos un poquito de lo que es esta colonia así que vamos para allá es el laguna de lociones y 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 ¿Dónde está? Allá se ve apenas Bueno, hemos llegado a una laguna de aquí, de la colonia de las hormigas Y como pueden ver, localizado ahí, uno puede venir hacia acá, de la zona de las hormigas Como pueden ver, es una laguna, aquí pueden venir los niños a meterse a disfrutar de la Esta naturaleza Está muy bonito, está muy bonito, es muy bien padre el clima Empezando con el caliente, pero como quiera se se ve bien Hacia allá, estaría el mar Las Barrillas, es una colonia que está aquí, están vecinas cerca de la ciudad de Concecuadros Como quien se dice, va siendo parte de la misma zona Pero, ya se considera otro barrio, ahorita les enseñaré un poquito más Venden como un caldo, o un tipo de marisco que se llama chilpachole, está muy rico, delicioso, delicioso Aquí lo venden exclusivamente, tiene sus beceros, cuando vas y te estacionas ahí Los beceros vienen y te sirven y bien padre, puedes traer tu propia leñelera y todo Pero si, la comida muy reconocida aquí es el chilpachole, ahorita lo vamos a ver Como pueden ver, vamos a caminar hacia estas palapas, que es donde estamos situados ¿Como la va a meter bien? ¿Está bien? ¿Eh? Si, como no, está bien padre Para la pala, para la esquina, ¿verdad? Si, pero la lancha, la lancha va, tiene la pista Y al momento daba la vuelta el kilo, la lancha, tenía que dar el kilo Pero más o menos, así que, tantito de dedos Entonces, este es este incómodo ¿Vos podemos acampar el avión? Cuando vi que le dio la medicina, no me han tomado un poco Yo me seguí de mañana y escuché que estaba yo, le digo, ya se levantó el niño No, no tenía rato que acampar Entonces, aquí puede venir uno a acampar aquí Bueno, ¿puedo ponerse en la? ¿Verdad? ¡Mira! El agua está clarita ¡Ven! ¡Vente para acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Van! ¡Ven! No. Hay un cerro que está allá, una montaña, no sé si se alcanza a ver aquí, muy apenas se puede ver, pero ese cerro que está allá grande se llama el Cerro de San Martín. Cerro de San Martín Bueno, y acaban de servir un ceviche de pescado, de pescado con arroz. Ahora, vamos a probarlo. A ver, vamos a probarlo. Se va, se va, se va. Se va, voy correndo. Se ve demasiado marido. Se ve demasiado marido. Se ve demasiado marido. ¿La de surf? ¿La de surfear? No, no la voy a surfear. ¿Cómo esquiar? Es el esquiar pero en agua. El esquiar lo mejor. Está bien bonito hacia acá. Bien bonito. Estamos aquí en una palapa de esta diferente vista hacia allá. Para que vean, ¿verdad? Estamos como quien se dice en territorio Olmeca. Ahora sí que me metí al agua y... Vamos a... Muy bonito por acá. Les recomiendo que vengan. El agua está bajita para los niños. Tienen lanchas y todo. Está muy bonito de verdad. Vamos. 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 Como le hicieron los Olmecas para poder pasar una... Piedra que pesa... Toneladas. Por aquí. No. No. Está grabando. No. Está grabando. No. 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 Buen. Tahuamone. Ya llegas del? No. Tahuamone 2.52. Ya no le va a quedar. Ya no. Tahuamone. Gracias por ver el video.